El Explorer es el SUV más grande de Ford y en España se vende en la versión híbrida enchufable. Lo hemos probado para contarte cómo es y cómo va, pero antes aprovecha y suscríbete en nuestro canal. El Ford Explorer que comenzaba a venderse en España en 2020 es un SUV de 5,06 metros de longitud y tiene capacidad para transportar a 7 adultos con una razonable comodidad. La sexta generación del Explorer se ponía a la venta en Estados Unidos a principios de 2019, donde todo español llegaba en 2020, aunque solo se ofrece la versión híbrida enchufable, que tiene una potencia conjunta de 457 caballos y un precio de 73.300 euros. Los competidores más directos son el Audi Q7 60 TFSI E4, el BMW X5 XDrive 45e, el Mercedes-Benz GLE 350 E4 Matic y el Volvo XC90 T8 Twin. Aunque salvo el Audi, todos tienen menos potencia y son bastante más caros, sobre todo si montan el equipamiento que trae de serie el Explorer, aunque también hay que decir que son más lujosos y refinados. Solo el Volvo XC90 ofrece 7 plazas como el Explorer, aunque el Audi Q7 se ofrece con 7 plazas en las versiones que no son híbridas enchufables. Y si queremos 7 plazas en Mercedes, nos tendremos que ir al GLS y en BMW al X7, que no tienen versiones híbridas enchufables y son todavía más caros. La imagen del Explorer es importante, en parte por su tamaño y en parte por su enorme parrilla frontal. La longitud es de 5,06 metros y tiene 2 metros de anchura, con una altura de unos 78 metros. El sistema de impulsión del Explorer da 457 caballos de potencia, una cifra que se obtiene combinando un motor de gasolina de 3 litros de cilindrada y 6 cilindros en V, sobrealimentado por dos turbocompresores que proporciona 363 caballos y uno eléctrico de 102 caballos que está integrado en una caja de cambios automática de 10 marchas. La tracción es a las 4 ruedas o 4x4 y el reparto de par se ajusta automáticamente, de modo que con buena adherencia y en zonas rectas del Explorer circula en propulsión trasera. La batería tiene 13,6 kWh, de los que 10,3 kWh son de capacidad útil. Permite realizar 42 kilómetros en modo puramente eléctrico y como supera los 40 kilómetros tiene la etiqueta cero de la DGT. La batería está situada debajo de los asientos de la segunda fila en el lado derecho y la potencia máxima de recarga es de 3,6 kW, de modo que para una recarga completa necesitamos unas 4 horas. A nosotros, con el 100% de carga del Explorer nos daba una autonomía eléctrica de 36 kilómetros y en un recorrido mixto, ciudad autovía, se agotó en 26,7 kilómetros. En un recorrido más favorable, con velocidades más bajas y donde se pueda aprovechar las frenadas y deceleraciones, nos podremos acercar a los 40 kilómetros en modo eléctrico. El Explorer pesa casi 2,5 toneladas, pero puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 6 segundos y alcanzar los 230 kilómetros por hora. Ford da un consumo de 3,1 litros cada 100 kilómetros, una cifra que se puede conseguir si tenemos la batería completamente llena y hacemos trayectos relativamente cortos. En cuanto salimos a autovía, la batería se agosta muy rápido y los consumos se nos van a los 10 litros cada 100 kilómetros. Esto supone que en un depósito que tiene algo más de 68 litros, hacemos unos 680 kilómetros por autopista y en cambio, si hacemos los consumos más o menos que dice el fabricante con batería y con el motor, pues nos podemos ir a 2.000 kilómetros con un depósito. El conductor puede elegir pulsando el botón EV en la consola central como quiere circular, aunque cuando agotamos la batería el funcionamiento es siempre híbrido. Puede reservar carga en la batería para circular en modo eléctrico más tarde o incluso recargarla con el motor de gasolina. El Explorer tiene siete plazas y en todas hay espacio suficiente para que un adulto de talla media pueda viajar con una razonable comodidad. La segunda fila tiene tres asientos, aunque el central es más pequeño que los otros dos y además no se puede desplazar longitudinalmente, cosa que sí hacen los exteriores a lo largo de 15 centímetros. La tercera fila puede ir plegada en caso de no ser necesaria y así la capacidad del maletero aumenta desde los 240 a los 635 litros. La maniobra de plegado y desplegado se realiza eléctricamente con unos pulsadores en el maletero. Si abatimos la segunda fila de asientos, la capacidad de carga alcanza los 2.274 litros. Bajo el piso del maletero cuenta con una rueda de repuesto de emergencia, algo que se agradece en un vehículo que puede abandonar el asfalto. Entre los asientos exteriores y las puertas hay un espacio libre, como un pequeño pasillo para facilitar el acceso a la tercera fila, aunque este no es precisamente común. Las plazas de la tercera fila ofrecen una amplitud muy por encima de lo que es habitual en vehículos inmigrantes. El habitáculo tiene un aspecto, aunque hay detalles que no tienen el nivel de ajuste y acabado que ofrecen las marcas Premium. Algunos plásticos son duros y hay materiales menos refinados, pero destaca por la sensación de espacio que ofrece y por los detalles prácticos, con muchos huecos para diferentes objetos y un cargador inalámbrico para el móvil en una zona ingeniosa. Las tres filas de asientos cuentan con salidas de aire orientales del climatizador. En la primera fila son las habituales del salpicadero, pero en las otras dos se encuentran en el techo. Los pasajeros de la segunda fila tienen mandos en la consola para regular la temperatura y el flujo del aire, además de poder seleccionar las salidas del techo, los pies o ambas. Hay una toma de 12 voltios, 4 USBs y una de 230 voltios. Las ventanillas bajan del todo y dispone de unas cómodas cortinillas para sol escamoteables. El Explorer solo se ofrece en el acabado ST-Line y trae de serie un equipamiento muy abundante, de modo que solo podemos elegir el color de la pintura. Entre el equipamiento hay una pantalla de 10,1 pulgadas en vertical para el sistema de infoentretenimiento. Un equipo de sonido Bano Lufsen de 14 altavoces y 1000 vatios de potencia, tapicería de cuero negro con costuras en rojo, asientos delanteros calefactados, ventilados y con regulación eléctrica, asientos traseros con calefacción climatizador de tres zonas, doble techo solar con apertura eléctrica y cortinilla parasol, un programador de velocidad activo que puede detener el vehículo y volver a ponerlo en marcha y mantenimiento en el carril, asistente automático de aparcamiento y cargador inalámbrico. Las llantas son de 20 pulgadas y la rueda de repuesto es de emergencia. La postura del volante que es calefactable es bastante cómoda, hay una buena visibilidad hacia delante y hacia los laterales, aunque la visibilidad tasera es algo peor. Los asientos tienen calefacción, ventilación, incluso el del conductor tiene ajuste eléctrico, memoria y te dan incluso masajes. El del conductor cuenta además con memorias y ajuste lumbar eléctrico. Hay también una cómoda plataforma para colocar el pie izquierdo. Para lo que hoy es habitual, el conductor del Explorer tiene a su alcance muchos botones, pero están agrupados con lógica y resultan más cómodos que tener que entrar en varios menús en la pantalla central para hacer lo mismo. A pesar de su tamaño y peso, ofrece una razonable agilidad y no es un vehículo torpe. Una suspensión multibrazo trasera con una amortiguación de tarados más bien firmes controla bastante el balanceo de la carrocería. La dirección es precisa pero no muy rápida y los frenos con grandes discos autoventilados en las cuatro ruedas cumplen bien con su trabajo. En zonas de curvas enlazadas es mejor frenar a la entrada y aprovechar su gran capacidad de aceleración a la salida, de modo que podemos ir bastante rápidos entre curva y curva. Podemos elegir entre varios modos de conducción para asfalto, desde el eco al deportivo pasando por el resbaladizo. Y también hay varios modos de funcionamiento en modo eléctrico. La ciudad no es su terreno, ya que es muy largo y muy ancho y además su capacidad de giro es escasa. La gran potencia disponible le convierte en un poco brusco en las salidas y hay que pisar con mucho cuidado el pedal del acelerador, especialmente en las maniobras de aparcamiento. Afortunadamente contamos con la ayuda de los sensores de distancia delanteros y traseros, cámara de visión trasera y una práctica visión cenital. También viene de serie un sistema de ayuda al aparcamiento. La altura libre al suelo es de 20,4 centímetros. Esto junto con la tracción a las cuatro ruedas le permite andar por caminos en bastante mal estado, pistas no muy complicadas y zonas de campo tampoco muy difíciles. De todas formas su tamaño y volumen tampoco invitan a grandes aventuras. El Explorer es un SUV pero cuenta con tracción integral y dos modos de conducción para afuera del asfalto. Pista y nieve arena. Además se incluye el control de descenso de pendientes, lo que proporciona tranquilidad en bajadas pronunciadas. El cambio automático de 10 marchas también contribuye a la facilidad a la hora de conducir en zonas de piedras sueltas o pistas de cierta complicación. Si te ha gustado este vídeo dale a un me gusta. Si tienes alguna duda pregúntanos y te contestaremos lo más rápido posible. Y si te apetece te puedes suscribir a nuestro canal.